Esto es Nissan e-Power, la rebelión eléctrica. Únete en www.nissan.com.es ¿Qué le dirías a tu yo futuro? Eh, que no sé qué hacer. Me angustia no saber qué carrera estudiar. ¿Qué? Me preocupa morirme de hambre. O no ser exitoso. Pero si tu yo futuro te pudiera hablar, te diría. Cálmate, esa incertidumbre pronto pasará. Busca hacer eso que te gusta, eso que te divierte. Si lo haces, lo demás viene solo. La carrera que estás buscando está en la UTE. Estudia con una alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago. Universidad UTE. Juega el resto de tu vida. ¿Aló? ¿Si es mi esposo? No. 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 Cada kilómetro por hora incrementa el riesgo de un choque fatal. El exceso de velocidad arruina vidas. Tu familia te espera. Baja la velocidad. Agencia Nacional de Tránsito. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lazo, presidente. Se viene la gran fiesta de precios bajos. Del catorce al veintitrés de febrero. Disfruta un carnaval de ofertas en Marcimex. Aprovecha todos nuestros productos con precios especiales. Las cuotas más bajas del mercado. Y nuestro crédito directo. ¿Qué esperas? Marcimex. Piensa en ti. En Casavaca transformamos imposibles en posibles. Y sueños en libertad. Porque con un Toyota exonerado, todo es posible. Accede al descuento de hasta el cien por ciento en impuestos. Te esperamos en las agencias Casavaca y recibe asesoría personalizada. Toyota es Casavaca. Beneficio exclusivo para personas con discapacidad. Presentando el documento habilitante. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de Opinión Democracia presenta a Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de Opinión Democracia. Ocho, treinta y seis minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados, la doctora Michelle Sinara Sea y el jurista doctor Stalin Raza. Les invitamos para hacer unas reflexiones y quizás si ameritan reformas, en qué condiciones, cómo actuar. Frente a hechos que está espeluznando lastimosamente en el país, en medio de los niveles de violencia, de inseguridad, de sicariato. Vemos cómo se utiliza a menores de edad en delitos graves, como el atentado en Esmeraldas contra un policía, a cargo, de acuerdo con el video, por un menor de edad. Once años. El informe de la policía es de once años del chico al que lo enseñan a gatillar, a disparar y actúa. ¿Qué se puede hacer frente a esta situación? Le consulta al doctor Stalin Raza respecto de estos hechos que involucran a menores de edad. Muy buen día, doctor Raza. Buenos días, Miguel. Buenos días. Un saludo cordial a la abogada Sinara Sea y un saludo también a la audiencia. A ver, lamentablemente en el Ecuador siempre tratamos de buscar reformas y de legislar a partir de la coyuntura y a partir de hechos escandalosos. Lo cierto, Miguel, es que en este mismo momento la legislación ecuatoriana impide que este menor de edad, menor de doce años, él o cualquiera otro de los menores de edad que hayan sido utilizados para cometer sicariato sean procesados, porque son inimputables. Frente a la legislación penal son inimputables. E incluso en contra de ellos ni siquiera se pueden establecer procedimientos penales de menores, ni se pueden establecer medidas socioeducativas, que así se denomina, a los sustitutos, a los sucedáneos de la pena en el caso de los menores, pero siempre que sean mayores de doce años. Así es que la inimputabilidad de los menores de doce años es absoluta en el Ecuador. Lo que sí es importante visualizar es que hay personas que los están utilizando. Estas personas que utilizan a los menores de edad sí son enteramente responsables y tienen que ser procesados a títulos de autores de los delitos de sicariato o de los delitos de asesinato, de cual sea el delito que se vaya a sancionar, y de autores mediatos. Y en el caso del video que vimos en Esmeraldas, ni siquiera de autores mediatos, sino inmediatos, porque la persona adulta está acompañándole y está junto al menor de edad y le está incluso ayudando a cometer el delito en ese mismo momento. Entonces, un poco las herramientas existen. El problema no está en la coyuntura ni está en el fenómeno de mirar que es grave, digamos, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista de mirar qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, y el nivel de descomposición que está teniendo la utilización de menores para este propósito. Pero no creo que el foco de atención sea preocuparse de penalizar o de criminalizar a estos menores, sino de atender y de sancionar con todo el rigor de la ley a quienes los instrumentalizan, a quienes los están utilizando para esos propósitos. Sí, es verdad que hay que dar un debate y un debate serio acerca de esta inimputabilidad absoluta de los menores de edad. Existen hoy día corrientes criminológicas y corrientes penales que hablan sobre la necesidad de mirar el nivel de maduración, el nivel de capacidad de prestar el consentimiento de parte de los menores de edad y de motivarse frente a la ley penal para hablar de una especie de imputabilidad atenuada o hablar de una imputabilidad relativa o de mirar qué grado de capacidad de consentimiento y de motivación frente a la norma tienen los menores precisamente para establecer caso a caso y no con criterios absolutos y generales la inimputabilidad por razones de edad solamente. Creo que por ahí va una primera aproximación al tema, Miguel. Doctor Raza, para que nos ilustre, en el caso de los mayores que guían de manera desaprensiva, por decirlo menos, a los menores para que entren en estas acciones, ¿cuál sería la pena? ¿Hay una pena agravada? ¿Qué se puede hacer con los mayores que introducen a los menores en esto? Bueno, la pena del delito, la pena del delito principal, la que está establecida para él. Habrá que mirar si los, por ejemplo, hoy día se habla incluso de la existencia de escuelas de sicarios donde se están formando a menores de edad para cometer estos delitos, ¿sí? Habrá que mirar si los mayores de edad, los adultos que instrumentalizan a los menores para estos propósitos cometen, como en el caso de Esmeraldas, junto con los menores de edad del delito y en ese caso serán sancionados a títulos de autores directos, pensaría yo, otros dirían con razón también que a título de coautores y en el caso de quienes instrumentalizan a los menores de edad y los envían a matar, los instigan a matar a título de autores mediato según la legislación ecuatoriana que además, esto sí es necesario advertir, en materia de autoría y participación tiene unos déficits y unos agujeros grandísimos. Allá sí hay que concentrar las reformas, pero digamos las reformas sobre el problema de la autoría y de la participación en la materia penal general que se aplicaría a los adultos y después dar un debate sobre el tema de la imputabilidad de los menores de edad y saber, dejar de estar conscientes de que efectivamente así como la, vamos a ordenar un poco el tema, la Corte Constitucional respecto de los adolescentes, por ejemplo, que no de los menores de 12 años, de los niños, pero sí de los adolescentes, la Corte Constitucional ha dicho cuando se trata de los derechos de la salud sexual y reproductiva de estos adolescentes, que los adolescentes tienen la capacidad de consentimiento bajo determinadas condiciones, bajo determinadas circunstancias, no es la edad la única razón para establecer, bajo un criterio general y abstracto, que los adolescentes no tienen capacidad de consentimiento en una relación sexual. Ceteris paribus, es decir, las mismas condiciones iguales, sin cambiar los presupuestos, en el caso de la responsabilidad penal debería iniciarse un debate que mire cosas parecidas. Hay menores de edad que tienen el suficiente grado de maduración como para poder consentir también en su nivel de responsabilidad, pero ahora sí a la inversa, también existen menores de edad que dadas sus condiciones socioeconómicas, psicológicas y de marginalidad, se ven abocados a entrar en esta industria perversa del sicariato, y esos menores de edad que tienen esta capacidad de motivarse frente a la norma porque han tenido que madurar más rápidamente por las exigencias de las condiciones sociales, tienen que ser mirados caso a caso, no con criterios generales, para poder saber si son o no son susceptibles de un procesamiento de tipo penal juvenil, no con el mismo criterio que se juzga a los adultos, porque esto vulneraría estándares internacionales de derechos de la niñez y de la adolescencia. Los estándares internacionales dicen para los adolescentes que cometan conductas ajenas al derecho, contrarias al derecho, tiene que haber un procedimiento especial, y lo hay, tiene que haber jueces especiales, y lo hay, tiene que haber fiscales especiales, y lo hay, y lo que se les aplica son medidas socioeducativas, y las hay. El problema también es que si queremos tratarlos como adultos, como mayores de edad, prisionizarlos igual que a los adultos, ya sabemos que incluso el régimen carcelario para los adultos es un problema y es un problema serio. No se diga si queremos tratar de la misma manera a los menores de edad. Y si hay alguien a quien se puede resocializar, en todo caso, o rehabilitar, es a los menores de edad. De ahí la razón de ser de que existan medidas socioeducativas y regímenes especiales para estos menores de edad, que tienen que aplicarse con el rigor y con las garantías del debido proceso, sí. Pero yo creo que el foco de atención de la política criminal, de la política penal, y de la política judicial que juzgue estos casos, tienen que estar más bien en las cabezas y las mafias que los instrumentalizan. Bienvenida la doctora Michelle Sinara Sea. Doctora Sinara Sea, ¿qué se puede hacer? Tal vez articular reformas, involucrar con todos los inconvenientes, dado el estándar internacional que existe, por la implicación de menores de edad en delitos graves. Entonces, realmente conmueve ver lo que sucediera, no es el único caso, sucediera en Esmeraldas, cuando un chico de 11 años, de acuerdo a la versión de la policía, es utilizado para disparar contra un policía en la ciudad de Esmeraldas, en estas condiciones. ¿Qué se puede hacer? ¿Pueden hacer reformas urgentes? ¿Cómo se puede actuar frente a estos hechos que denigran? Estimado Miguel, buenos días. Estimado colega, los escuchas que están presentes en esta mañana. Bueno, es un tema muy delicado que aqueja a las circunstancias en esta actualidad del Ecuador. No es muy preocupante ver cómo niños, niñas y adolescentes están siendo instrumentalizados para cometer este tipo de delitos, acotando lo que dice el colega. En efecto, nuestra Constitución, ¿qué es lo que dice? Que son un grupo de atención prioritaria y especializado. Necesitan un tratamiento preferente y especializado, ¿sí? Entonces, tenemos este sistema especializado para el juzgamiento a través de estas medidas socioeducativas. No es que la conducta quede impune, y esto hay que dejarlo claro. Es que se somete a una justicia especial acorde a los menores. Una reforma en estos tiempos sobre el sancionar a los niños, niñas y adolescentes como si fueran adultos no sería aplicable porque, en efecto, si es que se propone esta reforma, la Corte Constitucional establecería su inconstitucionalidad, pues contraviene nuestra propia Constitución y, además, instrumentos internacionales que reconocen los derechos y protegen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Las sanciones ya están contempladas en nuestra normativa penal. A las personas que, en efecto, han instrumentalizado a los menores para el cometimiento de delitos. También tenemos la circunstancia agravante, que aumenta la pena en un tercio cuando utilizan a personas imputables o no para el cometimiento de estos delitos graves, ¿sí? De igual forma, como dijo el colega, es una forma de autoría, la autoría mediata, el instrumentalizar a los menores de esta forma. Y que, en efecto, lo que podríamos nosotros contemplar es una reforma, pero para las sanciones a los adultos que los han utilizado, ¿sí? El tratar de sancionar de una manera más fuerte a los adolescentes y niños no es posible en nuestra legislación. Lo que sí tenemos la responsabilidad es el brindar la asistencia posterior al cumplimiento de estas medidas socioeducativas. Vemos que, en efecto, si ya para los adultos el sistema de rehabilitación, cuando cumple una sanción la persona involucrada en algún delito, vemos que no es efectiva la rehabilitación, ni siquiera la reinserción social, ¿sí? Entonces, ¿cómo no establecer, fortalecer esta protección posterior para que el menor pueda rehabilitarse de una mejor forma? Estamos hablando de que es un problema estructural de la sociedad, no es que solamente esto ha pasado últimamente, esto ha pasado siempre. Por eso tenemos esta normativa que lo sanciona en nuestro código. Lo que tocaría hacer es una reestructuración de las condiciones sociales, económicas, en las que viven estas personas. De ahí surge el problema, de ahí surge la necesidad nuestra en este momento de poder ser más duros con unas sanciones, pero en este caso a los adultos que los instrumentalizan. Es decir, doctora Sinara, sea acometer las causas, la pobreza, la miseria, en lo que se desenvuelven estos chicos, antes que ir a la medida punitiva, que además tiene sus limitaciones y complejidades. Sí, en efecto. También endurecer las penas en cuanto a la autoría inmediata, como le digo, de los autores de estos delitos, es decir, los adultos que los instigan para realizar estos delitos. De igual forma, tenemos el hecho de que estas personas agreden a los niños, los amenazan, los intimidan para que cometan estos delitos. Entonces, ¿cuáles son las finalidades de estas medidas socioeducativas? Eso hay que tener en cuenta. Eso es el bienestar, el respeto a los derechos humanos de los niños, permitir una rehabilitación de los menores, y que sea proporcional al daño causado. O sea, reitero, no es que se está dejando la conducta impune. La sanción ya lo hay, pero es adecuado a la circunstancia de imputabilidad y no imputabilidad de los menores. Eso hay que tener en cuenta. Es un cambio estructural que necesitamos aquí en el Ecuador. Vemos que desde el más pequeño acto existe índoles de corrupción, de mala fe, inclusive hasta los poderes más grandes. Eso es lo que debemos cambiar. Nosotros tenemos ahorita un declive de nuestra sociedad que lamentablemente lo vemos reflejado tanto en la justicia y en nuestra vida diaria. Doctor Stalin Raza, uno de los reclamos en el país ha sido la necesidad de una política criminal. En el caso de los niños, hay que acometer en los temas, en las causas, como es la pobreza, la miseria, y una evidencia es lo que vive Esmeraldas, pero también la acción política para los responsables, los que llevan, los que preparan, los que adoctrinan a los niños para entrar en estos temas que deben ser condenados, como el sicariato, como la criminalidad. Sí, evidentemente la problemática tiene que ser abordada desde sus causas, desde sus orígenes. Y la verdad es que como sociedad ecuatoriana debemos sentirnos muy avergonzados y debemos sentirnos muy apenados de que nuestros niños, niños que bajan el umbral de los 12 años, estén involucrados ya en este tipo de criminalidad, producto de todo lo que usted menciona y de todo lo que sabemos, la falta de políticas públicas que busquen que los niños sean niños y que los niños vivan su ciclo vital como tal y como niños. Entonces, sí, ya está allá. La atención para los menores, para los casos de criminalidad y utilización de los niños y de los adolescentes, tiene que enfocarse en eso. Ahora, es verdad, no pueden quedar las conductas impunes, pero recordemos que en el Ecuador, y este sí debería ser un tema de batirse, en el Ecuador tenemos un umbral. Bajo los 12 años, no son imputables absolutamente los menores de edad. Es decir, a ellos, a los menores de 12 años, no se los puede imponer ninguna medida socioeducativa, ni se los puede someter a procedimiento de justicia especializada de menores que tienen problemas con la ley. No, eso no se puede hacer. Y esto lo saben las organizaciones delincuenciales. Y por eso es que precisamente están reclutando y están utilizando a menores de 12 años para cometer estos actos execrables. Entonces, contra esta gente que instrumentaliza a los niños para que cometan este tipo de delitos, hay que aplicar todo el rigor de la ley. Pero hay que empezar a debatir también si el umbral es un umbral rígido y si ese umbral tiene que mantenerse solamente por el techo de los 12 años, o bajo el techo de los 12 años. Ahí nos vamos a encontrar con un problema. El problema es que los estándares internacionales de derechos humanos nos dicen que es obligación de los estados mantener mínimos de edad bajo los cuales los menores, los niños, no pueden ser sometidos a ningún tipo de procesamiento judicial que tenga que ver con aspectos que puedan privar su libertad. Estos estándares internacionales merecen también, merece la pena también discutírselos, porque la política pública tiene que ser integral. Entonces, la Cancillería, la Procuraduría General del Estado, el Estado ecuatoriano, en conjunto con otros estados que están viviendo la misma circunstancia, deberían empezar a provocar también el debate en sede internacional acerca de la actualización de estos estándares. La doctrina criminológica, la doctrina penal, a nivel comparado se está pronunciando más bien no por establecer estándares rígidos, ni mínimos ni máximos, sino por mirar cuáles son las condiciones puntuales y específicas de aquel menor de edad que comete algún delito para saber si este menor de edad es o no susceptible de una medida diferente de una condena, de una pena de un adulto, pero a la final de hacerse responsable por las acciones que comete en cuanto al menor de edad y en cuanto al mayor de edad, al adulto que lo instrumentaliza, por supuesto, aplicar con todo el rigor el peso de la ley. En el caso de Esmeraldas, esto parecería que sí va a ocurrir, porque de los últimos reportes que existen habrían sido capturados no solamente los menores de edad que ejecutaron de manera directa el asesinato del policía, sino también los mayores, los adultos que los acompañaban y que los estaban instrumentalizando. Así que este es un gran desafío para la justicia. Ojalá no tengamos las respuestas de la justicia que hemos tenido en ciertos casos donde están involucrados asuntos de crimen organizado, donde se vuelven por lo menos laxas y favorecen la impunidad. Ojalá esto no sea eso. Claro, que adopte un juez una medida constitucional, una medida jurisdiccional que facilite a quienes han sido señalados como autores mediatos de un crimen. A propósito de lo que usted dice, doctor Están en raza, en la legislación comparada, Colombia tuvo una gran experiencia cuando les cayó todo el peso de la ley a los responsables del reclutamiento de menores para los grupos irregulares. Y ahí formaron ejércitos de menores que les formaban a la fuerza, les reclutaban a la fuerza y para que actúen con las acciones al margen de la ley de estos grupos. En el caso ecuatoriano, ¿qué se puede hacer? Porque nada garantiza que sigan reclutando a los menores para hacer estas acciones, incluso menores de 12 años. Bueno, no solo Colombia, en otros países, incluso la Corte Penal Internacional tiene sentencias donde se han condenado precisamente a personas y a grupos militares o paramilitares que han reclutado a menores de edad. Pero entendamos que son cosas diferentes, todavía son cosas diferentes. En esos casos, tanto en el de Colombia como en el que yo hablo de la Corte Penal Internacional, quienes fueron sancionados se encontraban dentro de lo que el derecho penal internacional conoce como conflictos armados internos. Acá yo creo que estamos a poquito, ojalá que no, pero todavía no se ha llegado a categorizar el problema que tenemos con el crimen o realizado como un conflicto armado interno donde existen grupos de combatientes y donde grupos de combatientes reclutan a su vez a menores de edad para incorporarlos a ese combate. No creo que estamos todavía en ese nivel, pero casi, digamos, pero todavía no estamos en ese nivel desde el punto de vista formal y jurídico como para categorizarlo así. Pero efectivamente, efectivamente, una de las obligaciones internas de los Estados, precisamente para no llegar a estos extremos y para no ser sancionados a nivel internacional y para que las personas no tengan que ir por principio de subsidiariedad a ser condenados en la Corte Penal Internacional es hacer el trabajo y hacer los deberes de sede interna. Y en sede interna lo que amerita es que efectivamente se luche contra el crimen organizado y las cabezas de estas bandas que están haciendo algo que ya resulta lo más execrable dentro de la condición humana que es utilizar a niños precisamente sabiendo que son imputables absolutos para llevarlos a las bandas organizadas y para meterlos en esta suerte de conflictos y de criminalidad de alto nivel. Vamos a ver qué es lo que ocurre con esos niños más adelante. Precisamente por eso es necesario que estos conductas no queden en impunidad, tengan respuesta, respuesta adecuada que el Estado no ha podido dar ni con los adultos, pero que es necesario que se lo haga también con los adultos, pero también con los menores de edad, respuesta adecuada que tienda a rehabilitar. Yo no creo, yo no creo que la prisión sea una medida de rehabilitación para los adultos, no, creo que meterle a alguien en una cárcel es perfeccionarle en el delito, no rehabilitar, pero si hay grupos humanos y sociales que pueden ser susceptibles todavía de rehabilitación en una sociedad son precisamente los menores de edad y por eso hay que mirarlo no con carácter represivo, sino con carácter rehabilitador. Ojalá la política pública en esto también se lleve adelante si fuesen necesarios que se promuevan reformas, pero básicamente la política pública que se haga y que se ejecute, porque normas hay, pero normas hasta los doce años, bajo los doce años no es posible. Precisamente, doctor Raza, estos procesos de rehabilitación con chicos que empiezan, lastimosamente hacen carrera en esta criminalidad que no sucede con quienes ya o adolescentes o adultos que ya tienen casos y reinciden, por eso la detención 10, 15, 20 detenciones en esta acción criminal. Sí, precisamente para evitar esto es que la política pública debería ser una política adecuada, digamos. Hoy en día mismo la justicia de menores de adolescentes infractores es la cenicienta del sistema penal. Y claro, no entremos en esta digresión de si es penal o no es penal o tiene que pensarse a través del sistema de protección de los menores y adolescentes. No, los menores adolescentes que tienen conflictos con la ley, el sistema de justicia de menores de adolescentes infractores es la cenicienta del sistema penal porque a los fiscales que se encargan de esto no se les capacita para tratar el tema con visión de protección de los derechos más que con visión represiva, con visión de rehabilitación más que con visión represiva. A los jueces tampoco se los capacita y peor, el sistema de alojamiento de los menores que han tenido conflicto de la ley es también la cenicienta del sistema penitenciario. Sistema penitenciario que una vez más tiene crisis incluso para manejar el tema de los adultos. No se diga para el tema de los menores y de los infractores de contra de la ley. Este sistema debería ser independiente. El SNAI no puede seguir a cargo del sistema de internamiento de los menores y de los adolescentes infractores porque tiene la tendencia a tratarlos de la misma manera o peor que a los que a los adultos en los centros de rehabilitación social. Doctora Sinara hace a cómo afrontar con las experiencias que mencionaba el doctor Estalín Raza lo que ha ocurrido y durante las últimas décadas en Colombia con el reclutamiento de grupos armados irregulares de menores de edad lo hacen a la fuerza y también los fallos de la corte internacional. ¿Cómo afrontar esto? ¿Qué tratamiento debe darse? Bueno, es un tema muy complicado, muy complejo. No debemos tener la cuestión en la mente de que deben ser justiciados como mayores, ¿no? Ellos tienen unas condiciones especiales como se acotó anteriormente, tienen medidas socioeducativas que pueden ser aplicadas por el cometimiento de estos delitos. Ellos también tienen un internamiento en un centro de internamiento para los menores mayores de 14 años. Tenemos esta situación grave que en efecto está sucediendo. Tenemos bandas delictivas de que reclutan a los menores por sus condiciones socioeconómicas, amenazas y demás factores que pueden determinar el porqué, el origen de la instrumentalización de los menores. En este caso nosotros tenemos varia normativa internacional de la Corte Interamericana, la Convención sobre los Derechos del Niño en cuanto a los adolescentes tenemos las reglas de las Naciones Unidas en cuanto a la privación de libertad de los adolescentes. En este aspecto debería cumplirse en Ecuador la asistencia posterior que es un deber del Estado realizarlo después de que el adolescente haya cumplido con su sanción especializada. ¿Sí? Es verdad, no tenemos una especialización de tal manera que logre una rehabilitación, reinserción y también el evitar que esto suceda en el futuro. En este caso las únicas reformas que nosotros podríamos plantear en este momento es hacia los autores inmediatos que son las personas que los utilizan. No podemos en este momento no... Usted coincide doctora si nada sea el tema de la rehabilitación más que de la política criminal contra los menores incluso añadir un tema fundamental rehabilitación con educación porque los chicos que no son educados como debieran ser simplemente con facilidad caen en esto en medio de la pobrecidad y la miseria pero sin educación y ahí volvemos a un punto cardinal en una sociedad si no mejora los niveles de educación no tenemos futuro doctora si nada sea. En efecto si no mejora nuestra situación económica nuestra situación de educación la rehabilitación la asistencia que se le debe dar a los menores no vamos a tener un cambio verdadero si decimos que el menor cuando está cumpliendo su sanción especializada tiene una orientación apoyo psicológico social familiar debe serlo en estricta forma porque no deben ser estos centros de internamiento un lugar en el que se les está educando por así decirlo o que practiquen cómo ser un delincuente cuando perfeccionen su conducta y cuando sean mayores ya puedan realizar estos delitos de mejor forma cómo es posible que se permita eso por eso es que existen estos centros de internamiento que en estricta forma deberían garantizar los derechos de estos menores si no se puede tratar igual porque no es una persona adulta sus condiciones mentales psicológicas de madurez intelectual madurez emocional no es la misma que un mayor y por eso necesitamos un tratamiento especializado pero estricto estricto entonces no podemos permitir que en efecto se cometan este tipo de irregularidades en el tratamiento de los menores como existe en los adultos vemos que la sanción aquí la prisión preventiva y también la privación de la libertad no son la solución que necesita en este momento el país estamos abarrotados de cárceles de personas que van y estudian como como perfeccionar su modus operandi de los delitos eso no 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 podemos cambiarlo y eso es triste aquí en Ecuador no podemos salir de esa estructura que tenemos de corrupción de que hay importismo también por las autoridades de querer reprochar o tipificar toda conducta posible y tenernos estrictamente sancionados por cualquier conducta y no es así un sistema penal debe ir con su finalidad que es la rehabilitación y reinserción de la persona y también cuando nosotros pedimos reformas al legislador debe ser fundamentado no tiene que ir con unos tintes políticos mediáticos y no debe ser presionada a la asamblea por hacer estas reformas y caer en arbitrariedades y violaciones de derechos humanos muchas gracias por aportar a este debate sobre la implicación de menores de edad en delitos graves como estamos viendo en el Ecuador muchas gracias al doctor Stalin Raza y a la doctora Sinara Sea penalistas muy amables muy buen día muchas gracias Miguel buenos días un saludo cordial muchas gracias muy amable que tengan un bonito día muy amable buscando la verdad en la revista de opinión democracia cerramos la jornada de entrevistas y debates la opinión diversa y libre en la revista de opinión democracia les recomendamos ya viene en exa FM el show de la papaya y a los miles de seguidores de la revista de opinión democracia muchas gracias les deseamos un feliz jueves muy buen día Miguel Riva de Negra en la revista de opinión democracia inicio de espacio promocional y publicitario fuentes retirados Discovery tiene permiso para despegar en T-5 4 3 2 1 cuando tienes el SUV más poderoso de la categoría nada te parece más fuerte nuevo Donald